Más de 100 armas entre pistolas, revólveres, rifles y escopetas obtenidas a través de procedimientos o entrega voluntaria, ha logrado incautar carabineros durante los últimos cuatro meses en la región de Coquimbo. Resultado de un trabajo que busca sacar de circulación este tipo de arsenal, para de esta forma evitar la consumación de delitos en los que podrían ser usadas estas armas. Este es un trabajo que está llevando Carabineros a través de la autoridad fiscalizadora de las diferentes comunas y la verdad la cosa es que este es el resultado de un trabajo que se ha llevado a efecto gracias a una difusión que ha llevado Carabineros para la entrega voluntaria. Tenemos 88 armas que han sido entregadas voluntariamente en todas las unidades y un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el gobierno regional para poder darle un golpe fuerte a la delincuencia en el sentido de que de todos estos procedimientos donde el delincuente esté armado, poder nosotros rescatar esa arma y poder decomisarla para su destrucción a fin de año. Resultado que fueron expuestos en detalle a la intendenta de Coquimbo Lucía Pinto, quien destacó el trabajo de la institución y acotó que uno de los pilares fundamentales del programa del gobierno del presidente Sebastián Piñera es la seguridad. Estas son señales concretas de la policía, ya sea recibiendo armas a través de la campaña denominada Entrega tu arma, como a través de los decomisos que han realizado en diferentes puntos de la región de Coquimbo. Además, se demuestra a la población cómo está trabajando Carabineros para que de esta forma podamos estar cada día en una ciudad y región mucho más segura. Uno de los pilares del programa del presidente Sebastián Piñera es la seguridad y estas son pruebas concretas, estas son señales concretas que está haciendo la policía de manera de tener, recibir estas armas, ya sea a través de la campaña Entrega tu arma, como también de los decomisos que ellos han realizado. La verdad es que esto además demuestra a la población cómo está trabajando Carabineros, cómo hace este trabajo de manera que nosotros podamos estar cada día en una ciudad, en una región más segura. Anterior a esta incautación, Carabineros ya había sacado de circulación 502 armas de toda la región de Coquimbo, lo que fue remarcado por la Intendenta Pinto como una estrategia eficaz para el combate a la delincuencia.